¡Hola! ¡Hola! Buenos días. Buenas. ¿Estoy hablando con Madrid? Sí. ¡Perfecto! Muchísimas gracias por contestar la llamada. Yo me llamo Luis y estoy de vacaciones en Argentina. ¿Qué tal por Argentina? Pues es una maravilla. Estoy en un sitio tan bonito que necesitará enseñárselo a alguien. ¡Qué guay! ¿Me parece fantástico? No. ¿Qué pasa? No. Sí. Es espectacular. Aunque hay que llevar traje de un neopreno, que el agua está un poco fría. Está genial. Me encanta. Hola. ¿Cómo te va? Habla Gustavo Santos. Yo soy el ministro de turismo de mi país. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de estar visitando su país, la verdad. Cuéntame, ¿dónde estás ahora, en este momento? Estoy a punto de sumergirme con los lobos marinos. Me encuentro en Puerto Madryn. ¿Viste qué emocionante que es eso? Sí. ¿No? ¿Tenés imágenes de Jujuy? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Las salinas! Sí. Muy bien. ¡Muy bien! Me parece algo increíble. Aquí estuve filmando. Muy bien. Me parece algo increíble. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, disfruta Argentina. Te mando un abrazo muy grande desde Madrid. Yo estoy de Madrid y vos estás en Argentina. Un abrazo grande. Perfecto. Ha sido un crítico placer y, verdad, disfruten muchísimo en España. Balance de esta Fitur 2018, hablando meramente de Turismo. Bueno, el mejor. El mejor. El mejor. Hemos estado con casi 45 empresas de tour operadoras que nos han acompañado. Hemos estado con la compañía de cuatro gobernadores. El gobernador Pasalacua de Misiones, el gobernador Morales de Jujuy, el gobernador Cornejo de Mendoza, el gobernador Ejército de Córdoba. Cuatro gobernadores que se han puesto el turismo al hombro también y personalmente han participado de la feria, han estado vendiendo su provincia, han estado aportando esfuerzo por Argentina. Distintos ministros de turismo de distintas provincias argentinas. Todos los líderes del sector privado argentino, todos, todos, sin excepción, de agentes de viaje, de hoteleros, todos. La verdad que estoy muy feliz por los resultados, a todos les ha ido muy bien, todos hemos trabajado y como dije el primer día, a mí me toca salir a buscar líneas aéreas, buscar inversiones, pero a los otros muchachos, a los tour operadores toca hacer negocios, aumentar, vender turismo a la Argentina, a la gente, a los muchachos de las provincias, sus acuerdos comerciales para que sus provincias crezcan. Cada uno defendió su trinchera, cada uno trabajó, lo más importante que trabajamos en sintonía y que tiramos todos por el mismo lado. Coincidimos que esta fue una feria muy comercial, si bien vienen cuatro gobernadores, no fue tan politizada como otras, ¿fue más comercial? Sí, fue muy comercial y lo maravilloso fue eso, que con cuatro gobernadores y con un respaldo, digamos, de la estructura política argentina tan fuerte, fuera una feria de fuerte perfil comercial. Y lo más importante fue también el rol de los gobernadores. Pasalacua vendiendo el corredor ecoturístico del litoral y vendiendo millones, pero no son millones, con el resto de los secretarios de turismo vendiendo todo el litoral argentino, hablando con medios españoles, con tour operadores, haciendo conocer lo que significa eso, llevándose una inversión monstruosa de Globalia en Iguazú, en hotelería, que seguramente va a ir acompañado inmediatamente con el vuelo Iguazú. Lo de Corlejo, trabajando con el prototipo del lino turismo, con la EMT, vendiendo Mendoza y posicionando a Mendoza como uno de los destinos del vino del mundo, haciendo gestiones siguiendo el tema del Club Med y buscando inversiones para Mendoza. Lo de Morales, captando inversiones para Jujuy, reuniéndose con los franceses que tanto quieren norte argentino para que inviertan en Jujuy. Con el grupo Utopía, que es un grupo que hace inversiones en alojamiento alternativo, pensando en las yungas, hablando del tren de volcán a la Quiaca, viendo con los bolivianos cómo lo conectan para llegar a Uyuni y después hasta Titicaca, y con los peruanos para después conectar con el Machu Picchu. Lo de Morales hoy ha sido extraordinario. Es que Areti, hablando de Córdoba, llevándose el 50% más de vuelo de Europa a España, y hoy en la caja de las letras en el Instituto Cervantes, dejando el legado de Yupanqui con el hijo de Yupanqui, que fue una cosa que nos emocionamos todos. Es decir, cada uno de ellos, y después los muchachos del sector privado, vendiendo, peleando, aquella consigna que los mandé, y decir, muchachos, hay que pelear a los clientes uno por uno, lo han hecho. ¿La consigna es entonces, Ministro, día a día y todos juntos? Día a día y todos juntos, no hay otro. Equipo, todos juntos, tirando para el mismo lado, sabiendo que hay un norte, sabiendo que en el turismo está la generación de empleo más importante que va a tener Argentina en los próximos 10 años, peleando o muerte la conectividad, porque esto es el ABC, ¿no? Lo dije el primer día y lo voy a repetir hasta el último día en que esté en función o que tenga algo que ver con el turismo. Conectividad o muerte, nosotros cada vez tenemos que estar más conectados. El destino de Argentina es directamente proporcional al desarrollo turístico argentino, es directamente proporcional a la cantidad de conectividad que generemos. Nos vemos en el próximo.